¿Tiene usted alguna razón para darle gracias a Dios? Si hay alguien aquí yo quiero que lo haga con un grito de júbilo hoy ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Terminamos nuestros 100 días de oración Y se han manifestado muchas cosas y otras que están de camino Pero la vía para usted seguir aguardando lo que viene es dando gracias ahora Dándole gracias a Él por lo que vio y por lo que no ha visto Por lo que recibió y por lo que todavía no ha recibido Alguien tiene que alabar el nombre del Señor Dios está buscando un corazón agradecido Por eso hoy estamos activando el poder de la gratitud Hay una historia que estuve leyendo Ocurrió en un lago en Michigan Dice que había una gran noche de tormenta Y en medio de la tormenta un barco de pasaquero Chocó muy cerca del pueblo de Illinois Es como la parte de la capital yo he estado ahí Y en esa parte ese barco llevaba 393 personas De esas 393 279 se ahogaron Eso fue un gran desastre Pero hubo un hombre llamado Edward Spencer Que al ver el desastre se metió en el lago Y uno a uno salvó a 17 personas Gracias a ese hombre 17 personas no perecieron Y se hizo la celebración a los 18 años después del acontecimiento Y lo invitaron a Él Para honrarlo por ese acto de haber salvado 17 personas Él llegó en silla de ruedas Y le dijeron que pasó Dice desde aquel día que me metí en el lago Y salvé a esas personas Jamás he vuelto a caminar Me quedé paralítico La contracción muscular Y una serie de problemas nerviosos Nunca volvió a caminar Y cuando lo reconocían Le dijeron Pero de esa hazaña ¿Qué es lo que más te impactó? Y Él dice Hoy a los 18 años de este acontecimiento Quiero relatarle la impresionante experiencia Sentí una sensación agradable por haber ayudado a 17 personas Pero realmente lo que más me impactó Que ni una sola De esas 17 personas que salvé Regresó para darme las gracias Ni uno solo Esa es la manifestación de la ingratitud Este pasaje bíblico que leímos esta mañana Nos enseña otra vez Lo degradante de la ingratitud Pero el poder que hay en la gratitud Los 10 estaban leprosos Los 10 tenían fe Los 10 necesitaban un milagro Los 10 fueron a mostrarse al sacerdote Porque habían recibido un milagro Pero solo uno Diga conmigo Uno Dígalo fuerte Uno Solamente uno Vino para dar gracia Por eso yo le decía al Señor hoy Yo soy ese uno Yo no sé si usted es uno de ellos Pero yo sé Que yo soy Ese leproso Que vine Para darle gracia Para Hay alguien tiene que alabar a Dios Para darle honra Para darle adoración Porque Él ha sido bueno 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 Oh gloria a Dios Podemos encontrar razones Para agradecer a Dios O podemos buscar excusa Para quejarnos Oh ¿Dónde está ubicado? Está en lo que busca razones Para agradecer O lo que busca excusa Para quejarte Hay gente que se vive quejando Hay gente que te reguero de ropa Dale gracia a Dios Que tienes ropa Hay gente que se vive quejando Que el patio Gracias a Dios Que tiene una casa Con patio Hay gente que se vive quejando Que me duele el dedo Dale gracia a Dios Que tiene mano Y se quejan por los hijos Dale gracia a Dios Que hay gente que diera Millones y millones Por tener un hijo Y Dios a ti Te lo dio gratis Alguien tiene que alabar El nombre del Señor Múdese de la venida Queja Y múdese a residencial Gratitud Alguien tiene que alabar El nombre del Señor En lugar de quejarte Por el malestar Da gracia a Dios Porque está vivo En lugar de quejarte Por lo que te falta Dale gracia a Dios Por lo que tiene Alguien puede glorificar El nombre del Señor En lugar de quejarte Porque las rosas Tienen espinas Dale gracia a Dios Porque las espinas Tienen rosas Y yo pudiera decirte Muchas razones Pero esta mañana Lo que el Señor Quiere despertar Nuestro espíritu Para que empecemos A tener Un corazón Agradecido Porque hay Donde hay ingratitud Dios no puede Derramar lo próximo Lo próximo de Dios No se derrama Donde no hay gratitud Y hay cosas Que nos pertenecen Que están paralizadas Porque el Señor Está diciendo Y donde está El leproso Donde está La leprosa Donde está Aquel Que hice esta obra Que lo he sostenido Que le di techo Que le di patio Que le di cabeza Que le di pelo Que le di un hombre No tan perfecto Pero ahí va Que le di una mujer No tan perfecto Pero ahí está Donde está aquel Que quiere Darme Gracias Alguien diga Amén Alabados El nombre del Señor Hagas experto En darle Gracias a Dios Alabados El nombre del Señor Cambia esa cara Aleluya Hagas experto En darle Gracias a Dios No venga A la iglesia Como el que le deben Y no le pagan No venga Con cara de ñame Venga aquí Alegre Alabados O sea Dios Venga contento Aleluya Porque Dios Ha sido bueno El mes de noviembre Es el mes Que se celebra La acción de gracia Es el mes De la familia Es el mes Antes de cierre De año Es un mes De mucha expectativa Profética Y el Señor Quiere Que votemos El estrés Alabados El Señor Que votemos Los sentimientos De ansiedad La tristeza La depresión Alabados El Señor Y que salgamos De la trampa Del descontento Alabados Y a Dios Y empecemos A darle Gracia Lo primero Que quiero Que quede Pendiente Ahí es Como opera Un corazón Agradecido Vamos a ver Si usted está En esta lista Un corazón Agradecido Un corazón Agradecido Es siempre Feliz Y siempre Tiene una mente Positiva Diga ya Pasé una Alabados El nombre Del Señor Un corazón Malagradecido Nunca está Conforme Con nada El malagradecido Nunca está Conforme Un corazón Agradecido Es humilde Un corazón Malagradecido Revela Una actitud Orgullosa Hay gente Que no Que no Caben En la ropa Sencillamente Por cositas Que se la lleva Un aguacero Alabados El nombre Del Señor Aleluya Un corazón Agradecido Siempre dice Tengo más Que lo que Merezco Un corazón Malagradecido Dice Yo merezco Más De lo que Tengo Un corazón Agradecido Está consciente De que Dios Es que el provee Todas nuestras Necesidades Que el suple Todo Que el es que Nos sostiene Alabados El Señor Pero un corazón Malagradecido Crees que Autosuficiente Que porque tu Trabajas mucho Porque yo estoy Fajado Si pero el que Te ayuda Está fajado Es el que te da La fuerza Así que tu ahí Casi no Compone nada Viene todo De arriba Alguien tiene Que alabar A Dios Ay 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 La gloria A Dios Un corazón Agradecido Busca la manera De ayudar A otro Un corazón Malagradecido Busca siempre Su bien Propio Un corazón Agradecido Siempre tiene Gozo En el corazón Un corazón Malagradecido Tiene un corazón Vacío Un corazón Agradecido Se conforma Fácilmente Con lo que Tiene Un corazón Malagradecido Nunca está Conforme Con nada Hay un hombre Que yo he seguido Mucho Un teólogo Su nombre Es Matthew Henry Es un comentarista Bíblico Que muchos Estudiosos Bíblicos Lo conocen Él es un hombre Del siglo XVIII Tras lo que Algunos de sus Amigos Le preguntaron Cómo se sentía Era Matthew Henry Henry Lo agarraron Y lo atracaron Los amigos Le dijeron Matthew Cómo te sientes Ellos esperaban Escuchar De él Alguna queja Contra Dios Un hombre De Dios Metido Sin embargo Grande fue su sorpresa Cuando Matthew Henry Le contestó Me siento Muy agradecido Con Dios Lo atracaron Señor Reprende El atraco Me siento Muy agradecido Con Dios De hecho Tengo cuatro Cosas Por las cuales Estar agradecido En cuanto a esto Que me ha pasado Primero Le estoy agradecido Porque es la primera Vez Que me asartan Segundo Le estoy agradecido Porque me robaron La bolsa Pero no me quitaron La vida La cartera La bolsa La cartera Me robaron La cartera Pero no me quitaron La vida Tercero Le estoy agradecido Porque aunque se llevaron Todo lo que tenía encima No era mucho Y cuarto Estoy agradecido Porque me robaron A mí Y no fui yo Quien robé Alguien puede Alabar El nombre del Señor Así que si alguien Es de los que se vive Quejando Deje esa vagabundería Hermano Deje eso Dele gloria A Dios Diga conmigo Hay tres niveles De gratitud Ay yo siento Mire Este ambiente Dios está aquí Hay tres niveles De gratitud Y es bueno Que lo Lo veamos Porque hay Dentro de esos niveles Donde se manifiestan Los beneficios De vivir Con gratitud Por eso El Salmo habla Salmo 103 Dice No olvide Ninguno De sus beneficios El nivel Número uno De gratitud Es agradecer A Dios Por lo que Él ha hecho Se llama Gratitud 1.0 Agradecer A Dios Por lo que Él ha hecho Agradecer Las cosas Que actualmente Forman Parte De nuestras Vidas Agradecer A Dios Por la casa Que tenemos Por la ropa Que tenemos Por la salud Que tenemos Por los hijos Que tenemos Por el esposo Que tenemos Agradecer A Dios Por todo Lo que Tenemos Si usted Mirara Para atrás Es una manera De uno Darse cuenta Si hay razón Para agradecer A Dios Es mirar Para atrás Y pensar Quienes Estarían En la fila Detrás de mi Hay millones De gente Que estarían En la fila Que quisieran Estar En el lugar Que usted Está Alguien puede Alabar El nombre Del Señor Alguien puede Alabar El nombre Del Señor Entonces ahí Tú le das Gracias a Dios Oye Dios Pero a mí Tú me pusiste Alante Alabados El Señor No estoy Alante De aquel Pero estoy Alante De aquellos La segunda El segundo Nivel De gratitud Primero Le agradezco Por lo que Tengo Dígale hermano Hasta por ti Te agradezco Yo a Dios Hasta por ti Te agradezco Hasta por ti Le agradezco A Dios En este día No dígaselo Por ti Te agradezco No yo lo digo De verdad Yo le agradezco A Dios Por ustedes Amado Yo le agradezco A Dios Por esta casa Yo le agradezco A Dios Por la esposa Que me dio Yo le agradezco A Dios Por los tres Profetas Pastores Ministros Apóstoles Que me dio Yo le agradezco A Dios Por los tres Nietos Que me ha dado Y agradezco Ahí alguien Tiene que alabar El nombre Del Señor Aleluya Por esta gran familia Yo le agradezco Al Señor Oh yo siento Su gloria Levanta Su mano Dele gracias Segundo nivel De gratitud Elías Esto es importante Agradecer A Dios Por lo que recibí En la primera Pero esta es Agradecer Por lo que Espero recibir Esta se llama Gratitud Anticipada Anticipada Lo que Tengo No lo que Espero No lo tengo Pero ya Comencé A darte Gracia Alguien puede Glorificar El nombre Del Señor Ya comencé A darte Gracia Namán Iba con su Lepra arriba Pero el carro De regalo Iba adelante Alguien Tiene que Alabar El nombre Del Señor Esta gratitud Me la llevo A Dios Y al profeta Porque yo creo Que no volveré Con esta lepra Alguien tiene Que alabar El nombre Del Señor El carro Iba adelante De Namán Cuando el iba A visitar Al profeta Haga ese ejercicio Hoy Vamos a hacerlo Ahora mismo Un minuto Póngase de pie Y dele Gracias a Dios Por lo que Espera Por lo que Está esperando Por lo que Viene de camino Gracias Anticipada Por el avivamiento Que viene Por el avivamiento En mi casa Por el avivamiento En nuestros apellidos Gracias Anticipada Por los recursos Que vienen Gracias Hay alguien Tiene que alabar El nombre del Señor Gracias Anticipada Por la expansión Que viene Gracias Anticipada Por la cosecha Que viene Gracias 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 Vamos Vamos Treinta segundos Más Treinta segundos Más Oh Gracias 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 Oh mi alma Alaba tu nombre 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 Ay 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 Oh gloria al nombre del Señor Aleluya Alabanza a tu nombre 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 Gracias, denle un aplauso, siéntese Oh gloria a Dios Ese segundo nivel de gratitud Es agradecer por lo que espera Recibir esa anticipación Por lo que Viene Pero no lo tiene Cuando tu aprendes a hacer eso Vas a recibir mucho más De lo que esperaba Lo quiero repetir Cuando aprendes a dar gracias anticipada Vas a recibir mucho más De lo que esperaba El ejemplo está en Ana Ana pidió un hijo Pero cuando ella recibió La palabra del profeta Ya no estuvo más triste Ella le dio gracias a Dios Y en lugar de uno Recibió cinco Adicionales ¿Cuántos pueden glorificar El nombre del Señor? Hay cosas por las que ya tiene Que empezar a dar gracias Hay cosas que se ven difícil Se ven oscura Pero tú la activa dando gracias Alabados el nombre del Señor Activa la dando gracias Señor yo te doy gracias Por lo que viene de camino Yo te doy gracias Porque sé que tú lo vas a hacer Yo te doy gracias Porque estoy esperando en ti Yo te doy gracias Porque tú no defraudas a tus hijos Yo te doy gracias Porque va abriendo camino En el desierto Yo te doy gracias Porque va trayendo provisión Yo te doy gracias Porque mi milagro Viene de camino Eva Cuando Jesús Estaba frente a los A la multitud con hambre La Biblia dice Que Él tomó Los cinco panes Y los dos peces Y que fue lo primero Que hizo Dio gracias Señor esto es suficiente Para que coma Toda esta gente Yo todavía Lo que tengo en la mano Son cinco y dos Pero ya yo te doy gracias Por la multiplicación Yo te doy gracias Porque todos serán Saciados Alguien tiene que alabar El nombre del Señor Aleluya Oh mi alma Alaba al Señor Oh gloria a Dios Y mientras Él dio gracia Le dijo Repártanlo Porque sobre todo Lo que tú da gracia A un anticipado Le cae la unción De la multiplicación Y de la manifestación Divina Este tipo de mensaje No se predica mucho Usted no lo ha oído mucho Porque nada más nos gusta Pero Dios dice Para mí también Dame gracia Dame gracia Porque es la manera De activar Lo próximo De Dios Y este tercer nivel Es un tercer Bien Bien difícil La otra Esa es la gratitud 2.0 Pero la gratitud 3.0 Es gratitud Cuando no sé Lo que pasará Y como Pasará Llega un momento En que yo Humanamente No veo Posibilidades Humanamente Estoy Agotado No sé No sé Cómo Pasará Lo que Él Ha de hacer Es el momento Cuando decimos Sobre este asunto Dios tiene La última Palabra Alabados Es el Señor Oh gloria Es un momento Fuerte Es un momento Retador Pero tú Le dices Señor Yo te doy Gracias Porque sobre esto Tú tienes La última Palabra Yo te doy Gracias Porque no sé Cómo lo harás Pero yo sé Que lo harás Yo sé Que te glorificarás Yo sé Que tú Vas a convertir La pesadilla En un dulce Sueño Israel Podía haber Pasado el desierto En once días Y se convirtió En cuarenta años Algunos hablan De cuarenta días Pero hay muchos Autores que dicen Once días Eran suficiente Pero cuando tú Aprendes a dar Gracias Aún por las cosas Que no puedes Entender Una pesadilla De cuarenta días Se convierte En un paseo De once días Alguien tiene Que glorificar El nombre Del Señor Que bendición Hemos podido Compartir contigo Una poderosa Palabra Que va a dimensionar Tu vida Y te va a acercar A tu destino Profético Que bueno Que está siendo Edificado Si quieres seguir En contacto Con nosotros Te invito A que te suscribas A nuestro canal Dándole a like Y dándole a la campanita Captura esa suscripción Porque te tenemos Un regalo El libro Reyes comiendo mi gaca Cuando la capture Envíala a nuestro correo ReynaldoFrancoAquí ArrobaYacud.com Y a vuelta de correo Recibirá De manera gratuita Una copia digital Del libro Que ha transformado Miles de vidas Reyes comiendo mi gaca Y así seguiremos En contacto Dios te bendiga De manera abundante De manera gratuita De manera gratuita Gracias.